Se espera que el déficit comercial de Estados Unidos continúe empleándose con un aumento interanual de 17% en el déficit fiscal. Expertos explican que el déficit comercial de Estados Unidos tiene raíces en el hogar. Es el desequilibrio entre los ahorros y las inversiones de un país. Estados Unidos gasta más de lo que gana y, por lo tanto, el gasto adicional tiene que ir a bienes y servicios extranjeros y, así, se observa este gasto cada vez mayor que tiene que pedir prestado a prestamistas extranjeros o extraer inversión extranjera en el país. El déficit estadounidense en el comercio internacional de bienes y servicios alcanzó máximos en julio y agosto, después de que la administración Trump impusiera aranceles a una gran cantidad de productos importados. Analistas advierten que lleva tiempo revertir los déficits. Creo que el déficit persistirá. No creo que los déficits, particularmente del tamaño que tenemos con China, puedan cambiarse rápidamente. El gasto personal y del gobierno incrementa el déficit comercial. Uno es la baja tasa de ahorro personal y gubernamental en Estados Unidos. El gobierno estadounidense gasta mucho dinero y, además, está el uso del dólar como tipo de moneda de reserva mundial. Y esta combinación ha llevado al gobierno de Estados Unidos a ejecutar déficits comerciales durante más de 40 años. El déficit de Estados Unidos en el comercio con el resto del mundo aumentará entre 5 y 6 por ciento este año, según un informe reciente de Kiplinger, un editor de pronósticos de negocios y asesoramientos sobre finanzas personales. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias.